Enrique Nieto, Enrique Nieto, Enrique Nieto, DJ Vampiro Búscame en el pulso de la noche oscura DJ Vampiro Búscame en el pulso de la noche oscura Búscame en el polvo de la luz de luna Bújame en tu boca igual que una fruta jugosa y madura Cérrame en tus manos, blancas y desnudas, estoy toda tuya Si me duermo y no te sueño, llámame Si te busco y no te encuentro, háblame Háblame y háblame Búscame en las sendas claras de tu lecho Corre por los montes de oro de mi cuerpo Siénteme habitando todos tus silencios que demen tu aliento Sufra como un viento que despierte el fuego que duerme en mi cuerpo Con los gritos de tu sangre, llámame Háblame y háblame y háblame Háblame a tu puerta con una cadera Háblame en tus brazos como en una celda Cércate en mi pelo como flor de niebla, rosa prisionera Cércate en mi boca como en la alba roja de mi primavera Con los gritos de tu sangre, llámame Si te duele el cuerpo de hambre, háblame, háblame, háblame Péstame en las sendas claras de tu lecho Corré por los montes de oro de mi cuerpo Pétete en mi pelo como flor de niebla, rosa prisionera Pétete en mi boca como el alba roja de mi primavera Con los gritos de tu sangre, llámame Si te duele el cuerpo de hambre, háblame, háblame, háblame La música del inframundo de la salsa Vampiro Cuando quieras que te encuentre, háblame Si me duermo y no te sueño Cuando quieras que te encuentre, háblame Corré por los montes de oro de mi cuerpo Cuando quieras que te encuentre, háblame Si te busco y no te encuentro Cuando quieras que te encuentre, háblame, háblame Enrique Nieto, DJ Vampiro A contemporánea que te encuentre, háblame, hablame, caucho Y amizuje el culo de mi cuerpo No te encuentre, háblame, standardized her Cuando quieras que te encuentre, háblame Búscame, háblame Cuando quieras que te encuentre, háblame Cuérdeme tu aliento, sobra como fiesto Cuando quieras que te encuentre, háblame Con los gritos de tu sangre Cuando quieras que te encuentre, háblame Háblame Uy, tú sí me tocas lo que me gusta